¿Qué tal chicos? ¿Cómo se encuentran esta noche? Me alegra ver la puntualidad de ustedes. Hace un momento les envié, chicos, llevó el documento TDS, el cual será el material de apoyo para esta semana. Está basado en la sección número 4. Tiene mayormente todos los temas que vamos a ver esta noche. Vamos a comenzar viendo un beso de Mario acerca de ropas y colores. ¡Wow! Muy bien. Gracias chicos. Comenzando. Voy a compartir un poco la pantalla para que tengamos más de visualización a lo que vamos a ver. Antes de mencionar, chicos, hoy en la clase vamos a comenzar a hablar sobre el vocabulario. Vamos a comenzar este día, señores, hablando sobre el vocabulario y sobre la ropa. Ejemplos. Estamos viendo en semanas anteriores la diferencia entre la camisa del señor Alfredo y la camisa del señor Irving. ¿Me puede decir cuáles son los nombres de dichas camisas? Señor Alfredo, ¿cómo se dice su camisa? Señor Alfredo, ¿me escuchan, guys? Sí. Gracias. Muy bien. Creo que el señor Alfredo tiene inconvenientes con el audio. En ese caso, señor Irving, ¿me podría decir cuál es el nombre que le damos al tipo de su camisa? Este es un t-shirt. Un t-shirt. Perfecto. Ok, bueno. Ok, en mi caso, este no es un t-shirt. Me voy a mostrar. Este es un t-shirt. Como la que está ocupando el señor Alfredo, tal vez en es una t-shirt. Ahora bien. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo se dice blouse en inglés, señor Teohana? ¿Cómo se dice blouse en inglés? Blouse. Blouse. ¿Puedes potear a mí, por favor? ¿No le oí? ¿Puede debletrearla para mí? Bien, yo se pago. B L A ver Blouse A B B L A Blouse 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 B L U U S y la I I la I creo que así perfecto y está bien está bien escrito, muchas gracias no tengan miedo de equivocarse no importa si usted no sabe no se queda simplemente en silencio procuramos tener ese pequeño valor y tener valor a equivocarnos nosotros sí vamos a poder avanzar es blouse perfecto no se dice blouse es blouse excelente muy bien, antes de ponerles el video chicos quisiera mostrarles el pdf en dicho pdf vamos a encontrar un poco más la ropa que nosotros ocupamos regularmente por ejemplo belt repeat after me belt 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 esta pronunciación es muy importante señores ¿por qué? porque ¿qué pasa si usted dice I have a belt? ¿qué estará diciendo? I have a belt cinturón cinturón perfecto sí pero lo que sucede es esto señor como hemos visto en clases anteriores más que todo la última que estamos hablando sobre las pronunciaciones sobre cómo poder hacer el sonido de la y de la ahora bien si nosotros solo venimos y decimos belt así esto es campana esto es una campana si usted dice I have a belt pero tiene una campana no tiene un cinturón excuse me but that is not a belt 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 repeat after me please belt 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 excellent ok after that let me show ok blouse blouse boots boots it's not boots 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 es en plural si usted dice boot es solo una boots exacto cat boot cat la gorra que nosotros ocupamos a cat es como un abrigo es algo muy diferente a un suero cat ahora bien dress dress blow this is a hat hat sombrero a hoodie este es un hoodie hoodie regularmente es aquella sudadera que nosotros ocupamos para ir a gimnasio que tiene capucha ese es un hoodie ahora bien ¿cuál es un suero? un suero es el que no tiene capucha es el que solo es de cuellito de aquí lo veo normal con las mangas hasta aquí ese no es un suero ahora bien un hoodie es el que tiene la capucha el que está a la par es a jacket a jacket it's less than a coat but more than a hoodie que quiere decir que es más que un a hoodie de calentito pero es menos un coat jeans ahora bien en la siguiente parte en los siguientes cuatro artículos van a encontrar dos tipos o dos formas para poder decir eso ejemplo en this part is over all over all pero en united kingdom is not over all you don't get it ahí lo pueden ver en la imagen en el pdf que les he enviado no se preocupen pero para que tengan una mejor visión a verlo es este miren y aquí viene el siguiente es la que llama o que llama la pronunciación es casi igual solo que en united kingdom we use a y instead an a ahora bien el siguiente el siguiente la el nombre más común es panty es de women underwear que son también las mismas panties las otras es pants vaya se recuerdan chicos que cuando íbamos a educación física nos pedían que ocupáramos pants camisetas muy bien una cosa para descubrir que los pants no son esos pantalones deportivos que ocupábamos esos que tienen el atlético o los que ocupamos para hacer ejercicio no en inglés pants son los de vestir los pantaloncillos de vestir los casuales los formales those are and ahora bien para las personas que andan en motocicleta y que ocupan aquel abrigo antilluvia amarillo ese se llama raincoat raincoat ahora bien la siguiente cuando andamos mal de la garganta que vamos a salir y se ponga mucho frío ocupamos una scarf scarf viento aquí hay una shirt como explicábamos y aquí hay un sweater miren este es un sweater ¿ves la diferencia entre un food y un sweater? excelente aquí se nos muestran dos tipos de zapatos este es un shoes ahora bien how do you say tacones en english vamos guys how do you say tacones sin english chicos los escucho shoes no shoes no shoes son normales ok estos que los otros tienen un nombre diferente el cual ¿cómo? heels no cerca pero no ahorita le muestro cuál es ¿por qué? it's high heels ¿por qué? es heels es como el talón o el tacón ahora high heels con tacones altos tacones así si high heels ahora aquí le va un digámoslo así un un vocabulario que no se encuentre en el PDF pero les va a quedar de tarea how do you say medias las medias que ocupan las secretarias las enfermeras las licenciadas how do you say medias en inglés esa se va a ser su tarea chicos ahora siguiendo shorts no es shorts es shorts ahora shirt el mini skirt si vamos a decir mini falda solo tenemos que grabar mini mini skirt swing suit esto no es suit esto es suit swing suit socks and suit ahora bien señor Miguel si yo digo suit ¿qué cree que me estoy refiriendo? suit ¿cree que sea esto o cree que sea otra cosa? no eso un traje perfecto señor Miguel ahora bien suit si usted lo dice sí literalmente suit no es este traje estaba hablando de una habitación de hotel súper lujosa ahora bien como se pronuncia este este se escribe suit pero se pronuncia suit 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 y este swimming suit traje de valle ahora bien llevimos el suéter underpants or boxer t-shirt a tie o tie si se fijan estos son completamente diferentes a como lo llamamos aquí en Salvador hay you just need to wear pants t-shirt cuando vas a hacer ejercicio no es suit habiendo visto esto chicos dudas preguntas al respecto alguna pronunciación alguna pregunta sobre algún alguna vestimenta en especial no no muy bien entonces how do you say smoking in english o smoking is the same as suit si señores lo escucho vaya comencemos primero how do you say smoking o que es un smoking comencemos con eso chicos un traje elegante thank you so much señor Uriel un traje elegante regularmente ocupado para bodas mejor conocido como traje de pingüino con un corbatín y pantalones con líneas al lado si señor Alfredo tiene algo que añadir no se le escucha si gusta haga esto desconecte el micrófono y vuélvalo a conectar perfect perfect well the difference between a smoking and a suit is big first of all a smoking in english it is fly subsidio así decimos smoking un smoking lo ocupamos directamente para eventos sociales de extrema importancia regularmente bodas en cambio a suit nosotros lo ocupamos para eventos sociales siempre formales pero de menor intensidad una reunión de trabajo la tesis digamos que más una entrevista de trabajo o un viaje incluso una fiesta de té y en algunos casos tristemente funerales ocupamos un sur well guys it's time to continue ahorita vamos a ver guys un video recuerden nos va a dar un poquito más de información o más de vocabulario about flow hi everyone in this class you'll learn pueden oír se escucha chicos yes particularly clothes which you wear for work and for leisure as you can see on the screen the clothes which are on the image towards the left hand side are for work and the ones towards the right hand side are clothes for leisure let's practice by listening and repeating the vocabulary clothes for work shirt tie belt jacket pants suit coat shoes blouse scarf skirt high heels raincoat dress clothes for leisure hat sweater jeans gloves boots cap t-shirt shorts socks sneakers pajamas swimsuits now it's your turn to practice the vocabulary that we just learned I would like for you to talk about the clothes that you wear for work and the clothes that you wear for leisure if the clothes are not mentioned here you should add them for example I wear a tie for work I wear shorts at home after you do this please share your work in our discussion forums gloves okay guys what do you think about the video cut what do you think about the video lame ¿Alguna duda o consulta? Gloves. A jacket, but made of jeans is just a jacket. Vale. Okay. Well, first of all, she wants to know how do you say the material of the jeans? Or do you just want to know how do you say las chaquetas hechas de jeans? ¿Qué quieres saber tú, William? Las chaquetas que son de jeans. Ahora, la pregunta sería, how do you say chaquetas de jeans? Repite. How do you say chaquetas de jeans? The jeans in English. Check that out in English. Okay. First of all, Aurelio. Primero que nada, tenemos que saber cómo se llama el material jeans. Jeans son los componentes, literalmente, hechos de este componente. Pregúntanme. El nombre de este material es de niña. Eso. Me permite. Si copiamos esto. Si nos vamos a Google, Google te va a tirar los siguientes resultados. Dime, que me está preguntando ahorita sobre las concesiones del pantalón. Así. Demi. Si te fijas, aquí está. ¿Te fijas cuando ponemos denim? Te parece una infinidad de ropa. No, no simplemente los pantalones. Ahora. Si tú quieres hablar sobre una chaqueta de este material, es una Demi Jacket. Ahora bien. ¿Qué pasa si tú en tu cama tienes una chaqueta de cuero y una Demi Jacket? ¿Cómo le vas a decir que tú a tu novia, a tu mamá, a tu hermana, a quien sea que viva con vos, que te pase esa chaqueta? ¿Qué vas a decir? Can you pass me the Demi Jacket? Oh. There is my Demi Jacket. Ahora, ¿Cómo digo cuero? Ya que estamos aquí. Ya el señor Uriel me hizo una pregunta. Él ya está exonerado. Señor Roberto, ¿Cómo digo cuero? How do you say cuero in English? Ajá. ¿Cómo digo cuero? Eh, ¿Tiene problemas con el audio, señor Molina? No se preocupe. Perfecto. Le entendimos. Yo sí le entendí. Muy bien. Así como nos estaba diciendo el señor Roberto. Lastimosamente no lo pudimos escuchar, solo leer sus labios. Cuero se dice y se escribe así. Líder. Esto también aplica tanto pantalones hechos de cuero, o líder pants, y leer su labios. Ahora vamos a ver el video. Bueno, vamos a seguir, chicos. Vamos a hacer el cambio de... ¿Preguntas? ¿Consultas? Bueno, perfecto. Supongamos que ya no hay ninguna pregunta. Supongamos. Si me acuerdo de una, se las dejaré de tarea. Bueno, the next aims, or agenda, is colors. I need a volunteer. Who can help me? ¿Quién me puede ayudar leyendo esto? No se le escucha, señor Alfredo. Bueno, al señor Alfredo y al señor Roberto, los invito a que salgan y vuelvan a entrar al link. Pueda que sí ya se les active el audio. Por favor y gracias. Para mientras, solo vamos a medio hablar sobre la tarea que habíamos dejado asignada en la última clase, que era que pensaran en los colores que más ocupamos a diario. Mientras nosotros discutimos esto, ustedes pueden salirse y volver a ingresar a la clase. Para poder tener el audio ya disponible. Ahora bien, señor Edwin, dígame, ¿Pensó en los colores que usted frecuenta a diario? Sí, red, black, blue. Estos son los primeros tres más comunes que you use en your daily life. Yellow. Esos son los que más frecuentos normalmente. ¿Qué color es el buce en el que tú transportas? Bueno, el carro es rojo, es red. Red, ok, red. Ok. You said green. Because I guess the traffic light. Por eso ya sabemos que verde, marido y rojo es por la traffic light. I read for your car. White. ¿Qué cosas tienen? Are white color. ¿Qué cosas son color blanco que tú ocupas? Lo que yo ocupo. Mis chos, los zapatos. Chos. 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 ¿Qué más? ¿Qué más? Blanco. ¿La zapata de diente? Esa es tricolor. Es white, blue. Ajá. Light blue. ¿Qué más? Y green. Green. ¿Y white? White. Si se fijan. Muchas gracias, Enrique. Acabas de tocar un tema importante. Si se fijan, aquí el señor Enrique dijo light blue. Van a haber ciertos colores. Solo ciertos colores que les vamos a poder agregar el adjetivo descriptivo light or dark. Por ejemplo, blue. Another one. Green. And brown. En el siguiente video vamos a ver mucha más información sobre sus tipos de colores. Antes de ver el video, vamos a ver si ya lograron ingresar nuestros demás compañeros. Sí. Señor Mauricio, intentemos ahora. ¿Se escucha? ¿Me escucha? No. En ese caso creo que sí son sus audífonos que deben de estar dañados. Vamos a ver. Señor Roberto, probemos su micrófono. ¿Funciona? Veamos hoy, ¿sí? Perfecto, señor Roberto. Dígame, what are the color that you use every day? Usted frecuenta todos los días. Wait, please. Wait, 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 me. Because change the camera, because other cameras is bad. Perfecto. Muy abajo, señor Roberto. Un poquito más. Ahí está. Excelente. No se preocupe por la cámara, señor Roberto. Ya lo logramos ver. Perfecto. Díganos. ¿Cuáles son los colores que usted más frecuente? Red, black, and white. And what are the other two? Because if you remember, are supposed to be five. Five colors. Five colors that you use. My favorite colors are red, black, white, blue, and denim. Nelly? Demi. 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 Demi or royal. Perfecto. Permítame. Thank you. Vamos a ver. Señor Holman. ¿Puede decirme cuáles son los colores que usted frecuenta a diario? O que usted mira o utiliza todos? Purple. 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 Blue. Green. Red. Blue sky. En ese caso sería light blue. Light blue. Es como celeste. Y orange. Or. Perfecto. ¿Qué cosas son andaranjadas que usted ocupa, señor? El que se me perdió. A diario. Ajá. ¿Qué más? De glass. Pencil. Nice. Y usted red. ¿Qué artículos son red? Red. ¿Cuáles son los artículos rojos que te ocupas a diario? Rojo. Carstools. Ajá. Tenaza. Pins. Perfecto. Teney me agarraste en curva. Porque. Let me verify. Ah, ok. Tenaza. How do you say tenaz en inglés? It is. Pinsers. 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 ¿En inglés? Pinsers. Sí. Ahora bien, hay dos colorcitos que quiero que repitamos. Está bien. Me ha gustado que los tienes en mente y que no han sido colores tan comunes. A pesar de que la mayoría de cosas que nosotros ocupamos suelen tener los mismos colores. Ejemplo. Estas de dientes casi todos son blancas o en el caso como dijo Edwin, tricolor. Blue, white, and green. También estamos frecuentados a ver red, green, and yellow. So, red, yellow, and green and at the traffic light. Es muy, muy raro que nosotros veamos colores. Está bien. ¿Cómo dices esto? Pupu. Perfecto. Ahora, repítelo, señor Holman. Pupu. 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 Ahora, este, quiero que me lo diga. Green. 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 Excelente. Vamos a ver a quién más, a quién más, a quién más, chicos. Señorita Johanna, ¿podría ayudarnos, por favor? Díganos cinco colores que usted más frecuencia está en su diario vivir. ¿Tiene mío? Johanna. Siete. Perdón. Language. Recuerden, chicos, sugerir vocabulario porque las clases son subidas a YouTube. Y si YouTube escucha ese tipo de palabritas, no banean, nos bajan. Habiendo dicho esto, continue. Díganos, señorita Johanna. Ok. Black, white, yellow, blue, el green, pero sería más que todo verde oscuro, ¿cómo? Dark green. Dark green. Dark de oscuro. Dark green. Excelente. Ahora dígame, ¿qué cosas son negras de las que se ocupa? Pensé en lapicero. Pensé en qué más. Lapis. Negras. Your sofa is black, I guess. Your sofa. What kind of color is your wall? ¿Qué color es tu pared? Es color hueso. Hueso, no sé. Primero, vamos a ver, ¿cómo diríamos qué tipo de sujeto es una pared? This. Ajá, si vamos a ocupar it, ¿qué sería después? ¿Qué verbo, qué parte del verbo subir vamos a ocupar? This. Large. No. This. ¿Qué vamos a ocupar? It. Is. It is. It is. Why. Why. Ahora, bien. Muchas gracias, Johanna. Ok. Quiero mostrarles esto. Yo sé que los colores que más frecuentamos son normales, pero en el PDF que les he enviado, van a ver una cantidad de colores no extravagantes, pero sin más fuera de lo normal. Ejemplo, si se fijan, la pared del señor Roberto es más green. But, what kind of color is my wall? It's like gay. ok. And, what about Omar wow? ¿Qué color es la pared del señor Omar? I can see Omar. Ok. La pared, la pared, o a quien pueda ver la pared del señor Omar, me puede decir ¿qué color es? Lime green. Lime green. Lime green. Perfecto. ¿Qué es el señor Moisés? Lime green. Lime green. Lime green. Lime green. Lime green. Menta. Ahora bien, si se acuerdan, el señor Roberto nos dijo que uno de sus colores era como damien o royal pero él se refería al blue. Royal blue. I have a question. Dígame. What is BRT? In the yellow. In the yellow. BRT. Ok. Es una buena pregunta. Vamos a investigarlo. BRT. Sería amarillo brillante. A ver. Ok. Que encuentro otras otras definiciones pero podría decirte que es como bright como dijo el compañero como bright yellow basándonos en esto. Basándonos en el color. Brillante yellow. Aunque está Mary Gold que es un dorado. Pero me voy a quedar con la tarea de esto Roberto pero el día de mañana procuraré tenerte ya una respuesta. Gracias. Vamos a ver a quién no ha molestado a quién no le ha preguntado. Señor Moisés dígame ¿Qué color es tu favorito? ¿Black? Es decir el color negro es su taza favorita. se puede decir que sí el color negro es uno de mis colores que me gusta. Ese es su color favorito ahora bien la taza donde usted toma café todos los días en la tarde o en la mañana se puede decir que es como marigol no sé como dorado como dorado marigol marigol nice it's nice to hear that and what about usted ocupa carro o transporte público carro o moto what color is your motorcycle blue is light blue baby blue is bright blue royal blue royal blue or navy royal blue perfect vamos a ver a quien más a quien más a quien más o quien más le puedo preguntar a usted señor ah what color is is your work store que color es la puerta de tu trabajo en inglés pero primero vamos a definir estamos hablando de la puerta entonces cuál sería el noun que vamos a ocupar es lo mismo que ocupamos para este it's ajá ya lo dijo contraído ya le agregó el is ahí it's y de ahí va a agregar el color it's no hay puerta ahí it's por favor pero si no hay puerta dígalo o sea como it's it's a glass door perfect it is a glass door como se escribe por si le vuelvan a preguntar a usted señor moisés se va a poner así recuerde que cuando comenzamos a hablar de un objeto inanimado siempre siempre va a ser it si es que no le quiere poner el nombre del objeto y luego después del it que forma del verbo tuvi ocupamos es excelente ahora bien después de poner esto tenemos que pensar en lo siguiente estamos hablando de un objeto o de varios o de un objeto en general en ese caso si nosotros vamos a hablar de un en específico es a y de ahí vamos a agregar el adjetivo calificativo o descriptivo en este caso que es glass and then door it is a glass door it is a glass door it is it is a glass door señor moisés quiere intentarlo una vez más digamos que sí it is a glass door ahora dígame qué tipo de puerta tiene el señor roberto en su casa de aquí la vemos y no le digan no le soplen ajá eh no sé cómo se dice llegué aquí aquí ya tenemos iris iris a light blue ese es el color pero estamos hablando del material metal 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 door it's metal door or iron or steel sería más como metal door pero dependiendo del tipo de material lo podemos decir metal iron or steel porque son diferentes tipos de hierro dependiendo la calidad o el hierro que ocupemos vamos a ocupar este objetivo que te blindada bueno ya que sabemos que es blindada excelente bueno vamos a cambiar vamos a ir a ver un video chicos porque no hemos avanzado hasta el punto que tenía planeado vamos a ponernos a ver este video para poder continuar ok colors and conversation it is a disaster por favor necesito que pongan atención a esta conversación a este video ¿por qué? porque al terminar el video quien me va a ayudar será pam 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 el señor Uriel y me va a ayudar el señor Miguel el señor Uriel va a ser Pat y el señor Miguel va a ser Yuli y van a dramatizar lo que va a salir en esta conversación así que por favor pongan atención en esta conversación en esta conversación en esta conversación y practicen a conversación que ilustra cómo este tema es usado en una conversación real let's start by looking at the image on the screen and listening to the colors you should listen and repeat white light gray gray dark gray beige light brown brown dark brown black red pink orange yellow light green green dark green light blue blue dark blue purple now we're going to listen and repeat to a conversation which illustrates how colors are used to describe clothing let's listen and repeat great our clothes are dry where is my new blouse what color is it it's white here's a light blue blouse is it yours no it's not mine wait it is mine it's a disaster oh no all our clothes are light blue here's the problem here's the problem it's these new blue jeans whose jeans are they ah they're mine sorry what i would like for you to do next is to practice this conversation if you have a partner with whom you can practice with that will be great if it's just you i would still encourage you to practice on your own okay chicos we are wrong señor rubyel usted es pat señor miguel usted es julio okay great our clothes are dry where is my new blouse what color is it it is white here's a light blue blouse it it yours no me mento señor miguel lea la última palabra que va después de blue is it blue yours here's it's a light blue blouse light light blue blouse blouse recuerde que este se va a ver light blue blouse ajá es con a no es con o la vemos ahí con o pero se con a blouse la siguiente no is it yours sorry go ahead no it's not mine wait it is mine it's a disaster oh no our old clothes are light blue here's the problem it's these new blue jeans whose jeans are they oh they are mine sorry thank you thank you so much that's to you guys me agrada pues el esfuerzo que le ponen el empeño me ha gustado que ambos hicieron entonaciones en ciertas preguntas suele ser un poquito de practicar más en cambio con usted señor Uriel veo un gran progreso en el reading veo que ha practicado y pues me alegra me alegra mucho ver ese tipo de incremento en ustedes ahora señor Miguel ahora señor Miguel necesito que me repita solo un par de cosas necesito que me repita la pregunta esta espérame que ahora tengo la pregunta esta esa here's here's a light blue here's a light blue blouses no no blouses blouses pero esta pregunta que estoy encerrando aquí es lo que quiero ah esa is is yours primero le voy a vamos a practicar el tip que les di para poder leer de corrido una una pregunta la vamos a ir pidiendo por primero is is it yours is it yours is it is it yours is it is it yours is 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 it yours vamos a poner la prueba con otro vamos a ver aquí esto quiero que me lo vea es and all closes are light blue are all closes are light blue 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 and are and all closes are light blue entonces las me and me me no no que voy a dar hoy todo de jueves viernes y sábado y los duels y mial todo de jueves y viernes verdad completo y exhalo lo va a que me 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 escucha La E es muda La E no la pronunciamos La última es blow Es blow Solo blow 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 Lo vamos a practicar con esto Bien Cuando vos termines de decir la sílaba blow, procura hacer el sonido close, 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 mira cómo tienen que quedar en la lengua, en qué parte de tus dientes, close, 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 vas a poner la lengua aquí, close, close, close. Entonces eso va a ser la o, close, 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 ¿dónde haces ese sonido close? Está close, 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 close. Ahora bien, excelente Miguel, perfecto. Vamos a ver, 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 muy bien guys, ya solo nos faltan cinco minutitos, volviendo a la plataforma, quiero saber algo, dudas o preguntas sobre los colores o la ropa que hemos aprendido el día de hoy. No, seguros, 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 no lo sé, no lo sé, me cabe duda, como me cabe duda, le voy a dejar una homework, quiero que el día de mañana me digan, tienen dos opciones, o me pueden decir, la ropa con la que se van a trabajar mañana o que van a ocupar el día de mañana, o me pueden decir, su ropa favorita, tienen esos dos. Y cómo van a comenzar, un ejemplo, my favorite clothes are, porque no va a ser solo uno, van a ser varios meses, my favorite clothes are. Y ahí comienzan, o today I used, hoy usé, o vestí, muy bien. Así van a comenzar y lo van a ver el día de mañana. Ahora bien, nos vamos a quedar aquí, porque el siguiente tema sí es extenso, me imagino que ya la mayoría comenzó ya con la, con la sección 4. Si es así, espero que ya vayamos hasta aquí. Y para el día de mañana, si ustedes pueden, guys, avancen hasta el 4.8. Muy bien, guys, vamos a ver qué más, qué más, qué más, a ver si no se me olvida algo, más, qué más. Muy bien, preguntas, por lo que hemos visto. Ninguna. Muy bien. Mañana, guys, mañana vamos a tener otra vez la práctica del reading, porque quiero que avancemos en eso. Así es que, piensen, un número del 1 al 20. Un número del 1 al 20 para el día de mañana, porque vamos a leer otra vez el principito. Y si alguien quiere el link, lo voy a enviar el link vía WhatsApp, unos cuantos minutos, una vez finalice la clase, para que usted pueda buscar su número favorito y lo lea el capítulo completo. Así cuando yo le diga, ah, lo lea. Muy bien, guys. Ah, ya me acordé. Antes de irnos, pregunta rápida. ¿Cómo se dice zapato deportivo color blanco en inglés? Sport white. Demasiado literal, señor Roberto. ¿Tenis? Tenis. White tenis. No, just tenis. Ah, white tenis. Aquí viene, aquí viene los graciosos, aquí viene los graciosos, señor Roberto. Los tenis siempre van a ser blancos. Pero si yo quiero decir, mis zapatos deportivos, como lo digo, ahora dice ahí zapatos deportivos. Ajá, por ahí escuché. ¿A quién lo dijo? Snickers. Snickers. Es como los chocolates. Snickers. Snickers. Obviamente lo van a decir en plural. Snickers. Snickers son los zapatos deportivos de cualquier color, chicos. Pero si usted va a ocupar zapatos deportivo color blanco. Eso se llaman tenis. Tenis. Ahora bien, si el zapato es blanco, es deportivo, pero no es así como para correr o para hacer ejercicio, sino que son como zapatillas. Podemos ocupar como white sneakers, pero serían unos zapatos, como decir, los Converse, los Banks, TBS, que la suele es completamente plan. En cambio, los tenis tienen ciertas ondulaciones y ciertas formas, que es más aerodinante. Ok, guys. Ese fue el Fun Fact del D. Nos vemos el día de mañana. Espero que dispuestren su cena y que pasen tiempo con su familia y descanse. See ya, guys. Thank you. Bye. 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 See you tomorrow. See you tomorrow.